¡Hola Miki! ¡Póngalo mío! ¿Vos lo traías? Sí, Julio, lo traías. Dale, quiero ver cómo te la echas, Miki. Ve, vos la traías con Julito. De aquí le agarran los hombres de la bodega. ¿Vas crees que no va a poder levantar eso o no creo que pese? ¿No se lo puede levantar yo? ¿Y yo? Ah, pues sí. Si la marmita lo dices por algo. Estaba bromeando. Se puede reventar. ¿Usted puede, Embarra? Espere, espere, este ha sido un mudero viejo. Ha trabajado en mudanza. ¡No la va a levantar! Ya no le dan los brazos. No, pero pudo, mire, para que vea, ve. ¿Así va, Wendy? ¿Así va? ¿Le ha hecho usted? Sí, hombre. Embarra. Vala, Wendy. Sí. ¿Usted es singelera? Dale, dale, dale. Despacito, despacito, porque tampoco es un juguete. Ya, güey, una vez que me tocó subir una lavadora a cuatro plantas. Vuela. ¿Lavadora y solo? Sí, yo subí. Vuela, pero así pesan. ¡Ja, ja, ja! Una vez me llevo una refre, pero me acaban de quedar, está pequeñita. ¡No me dan los brazos! ¡Vamos, cuñado! ¿Dónde, cuñado? Ya se trago, mire, mamá. ¡No me dan los brazos! ¡No me dan los brazos! ¿Echándole a Julio atrás? ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! No, es que la agarró mal, hasta con los deditos. ¡Ay, es que mete la mano! ¡Es que mete la mano! ¡Es que va a hacer... ¡Mire, mire, mire! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué trapo me ponía en la mano porque ha hablado así! ¡No! Es que la agarraste mal, es que metiste las manos, está malo. ¡No, es que... Es que... Es que... No, es que... Ustedes, si no, ya queda llegar allá. Vaya, la que echaba... ¡Vaya, mi, que hoy metete abajo vos! No, no, porque tomaron esas pesas. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ya! ¡Ey, caballo de carga! ¡Ey, caballo en carga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! Estos chuchos lo van a hacer allá corridos este montón de perros que hay, me! ¡Ay, rojo, me quedaban los brazos! ¡Jame, también! ¿Qué? ¡Dompe, cuéntenme que misión vamos! a entregarlo y no muerto y porque tiene vida pues no porque después revive y como revive revive si cuando se pues no voy a decir que va porque me van a parrar pero se revive no voy a decir que mire como dice ahí usted no voy a decir que es mabos no había leído ese miña cujita ¿qué cuenta cómo le va a miña cujita? bien ¿qué ha dicho de bueno? refrigeradora madre vaya a normalizarlo seguramente a mí no es que mire pues cuéntale todo refrigeradora madre queda acabar el pícaro ah ya entendí más o menos de qué por qué lado va ah entonces que va el mabe va el mero dedo malcriado mía mónica ¿qué has hecho ahora este día mía mónica? ¿por qué no fue a la escuela hoy? ¿por qué no fue a la escuela? había en clase está de vacaciones no es que a mí ya me expulsaron no hija tampoco por no irme no me vergüenza porque la verdad no me expulsaron ni nada simplemente porque no tenía clase mónica ¿por qué no vas a pasar? ¿y no va a pasar el plano? ya llegamos como quien dice que no te cuadro no me cuadro no me cuadro mónica ¿por qué va a ir? te avergüenza no me cuadro no me cuadro para nada mónica cállate porque si te vas a regañar no va a ser mi culpa mónica bueno bueno aquí venimos otra vez a invadirle se cayó la plaga en el chico tiene mamones ¿qué tal niña Cheta? bien digo yo ¿y? ¿cómo le ha ido? ¿hoy no ha venido? no ha venido como todavía no ha salido el niño a clase sí gracias venimos de paso nada más somos aves de paso somos gaviotas me tiene que detener que me quiera agotar pues mira ¡pues hay que andamos una cuaviorta y unas garzas ya ya piel pelo mechón en la cabeza sí si es una hueca que estoy ahí mechuga me encanta ¿toma la ayuda de la ochenta? que no los me cansan siempre pero siempre lories no lo único que he sentido alivio que las entrenaron ¿de la qué? de la hernia ah de la hernia ah de lo que me allegaron ajá los suscriptores no nosotros los suscriptores que le mandaron las personas que vieron los vídeos entonces de eso compré el aceite y las piñas y está haciendo los remedios y mire ya con eso me olvidaron un poquito ya se siente mejorito eso le dejaron a usted para curarse a mí una amiga me dijo de qué una hermana de ella le habían aceptado la doctora que hiciera eso para ella y cuál es la receta de 80 aceite de oliva y los licuados de piña pero el aceite se licúa con la piña no se hace licuado y se mide una cucharada sopera de aceite se echa al licuado y se empate y se va primero primero se hace licuado de piña solo se hace licuar igual como para los cálculos y también mi viejona está ocupado no no ha pasado de saludar ni 80 día vieja ahorita va llegando jaja y la quiere ver desfilando la quería verte no pudo ir niña chanta vaya niña sirena dale un pasito para que vaya a comer dale 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 sonido de banda sonido de banda sonido de banda si pero hazle ruido vaya ahí está la batuta dale 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 allá está el cumbo vaya ahí en la banda el dolor del corazón se me está quitando vaya 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 la cabecita ahora la jesica la jesica la jesica Usted si la fue a ver Se me alivio el corazón Si que tal leo Si Es que uno solo Más triste vive Así es Ni 80 Y bueno compraba piña Usted no le guardaba la piña para que le durara más tiempo Ay donde la Juanita Y que más tiene usted para guardar aquí En la refri Lo que pasa que mi corriente No sirve para ti No le sirve corriente Porque no le sirve Porque es debo y hay abocada Ah de verdad Pero solo es de arreglar los cables quizás De cambiar los cables verdad Cambiar cables Y el asunto de ¿Cómo se llama? La instalación dura O sea ya es vieja También necesitaría cambiar la instalación entonces Ah ese cable Fíjese que Los niños Si no aquí está más Está un poste pues Puede agarrarse Puede cambiarse para acá ¿Qué puedo hacer pues? Mirenme ahora Si no son ustedes Pero no tiene que pagar nada usted para cambiarse verdad ¿Verdad que no? ¿O si tiene que ir a cambiar allá algo? Yo creo que no Porque el derecho ya está El derecho ya está Pero si el contador no sirve Si tiene que pagar Si pero el medidor no creo que tenga que ver Pero si no le sirve es porque viene demasiado lejos y cables delgados Entonces también pasaría una cosa Que me bajarían la milla Y como Chema y la niña Julia tienen de esa Ellos les queda aquí Solo cortarlas Las mismas Ajá Y cables delgados quizás Que no le digan Sí Delgadito Si Y fíjese que Que no levanta Ya cambiaron entonces El mismo cable que viene El tele con solo que se ponga El celular ya no Pues si del viejo No de nuevo ¿Qué dice ella? Que dice que con Solo que se ponga un celular El tele ya no le funciona De verdad Y si tiene una luz Sí También Si le da débil Yo soy la que no tengo nada Porque yo no tengo Mire Échenle Un Red Bull Póngale Algo que tiene que hacer Porque fíjese que Aquí Su sobrino Don Pei Le trae una sorpresita Fíjese Pues sí ¿Cómo hacemos entonces? Vendemos la sorpresa Y ponemos la luz Ay Solo que fuera Una bendición de Dios Que me dieran Entonces antes de morirme Lo que sí Que les queda Los dueños No es suyo No es suyo acá Esta es la De su Nieta ¿Verdad? Sobrino Sobrino Bueno Pero la casa La cosa suya Usted decide A quién le quedan ¿Verdad? La casa Nada Ajá Por eso le digo La casa O sea La casa Es de ella Pero ya sus cositas Personales Usted decide A quién le quedan Bueno Ni achenta Entonces Aquí Don Pei Le va a hacer entrega De la soprocita Que le traíamos Ta 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 Don Pei Me quito un fundis No